Y él toma la coordinación de la feria de ciencias, entonces se llamaba, y nos preocupaba de lo poco visible que se veían las escuelas con sus propuestas pedagógicas, ya que contábamos entonces con 32 trabajos. Hoy el departamento Concordia, finalizando una gestión, puedo decir que presenta en todos los niveles y modalidades cien trabajos. Pero no pasa por la cantidad, como siempre decimos, pasa por la calidad, pasa por escuchar a esos chicos, por ver el acompañamiento de esos docentes incondicionales, por ver esas propuestas innovadoras, creativas, por encontrar esos niños curiosos que ya no obedecen a una única palabra. Esos niños curiosos que se preguntan qué, cómo, cuándo, que interpelan, que investigan, que construyen, que son ocurrentes, que son creativos.